¿Cuál es tu sentimiento tras la llegada de Leopoldo López a España? Muy contento, ojalá y pudiéramos no tener mascarilla para expresar con todo lo que sentimos. He atestiguado lo que ha sido la lucha de Lilian, la lucha de Antonieta, su mamá, de su papá, por años. He visto a los niños crecer, sé lo que ha significado para él. No ha habido un solo día de mi vida que no haya visto a Leopoldo López trabajar, incluso estando preso y aislado, trabajando y mandando instrucciones para el equipo, para la libertad de Venezuela. Estoy realmente contento y creo que es una reivindicación. Y ojalá esta vibra y esta energía y esta alegría sea la que vivamos en Venezuela para todos y muy pronto. Eso es lo que deseo, que esta misma libertad se siente y retumbe a lo largo y ancho de toda Venezuela. Es un sentimiento especial también, ¿no? Porque tú también que estuviste preso en Venezuela, incluso también creo torturado, ¿no? Sí, estuve preso en efecto 14 meses, un año, un poco más de un año en la sede de inteligencia. Sé lo que es, sé lo duro que es para la familia. Por eso es que cuando vi la foto de Leopoldo llegando, tocando la puerta de su casa y abrazando a sus hijos, lo sentí como mi propia foto. Y de tantos otros venezolanos que han pasado por lo mismo, que han entregado partes importantes de su vida a la libertad de Venezuela, tantos venezolanos que han sufrido y otros tantos que han sido asesinados, pero toda esta lucha, la de Leopoldo, la mía, la de los miles y miles de venezolanos que han sufrido tortura, represión, de parte del gobierno, tiene un sentido. Y el sentido es la libertad, la democracia y el crecimiento de Venezuela. Una Venezuela inclusiva, una Venezuela próspera, en donde no haya hambre y donde no haya olvido. Para eso lo hemos hecho. Te recuerdo cuando viniste el 2007, 2008, no recuerdo el año, y en Casa América tuvieron un debate con las juventudes bolivarianas aquí en Casa América. Estaba junto con Rodrigo Diamanti. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y desde entonces, Venezuela ya se vislumbraba que se iba, bueno, al abismo, ¿no? Ya lo decían nosotros. Mira, lo hemos advertido por mucho, más de una década, tenemos advirtiendo que esto llegaría al punto en el que está. Lamentablemente no lo pudimos evitar, pero sabemos que queda poco. Esta ha sido una lucha muy larga, en la que hemos comprometido años de vida, en la que hemos comprometido toda nuestra capacidad, nuestra libertad. Hemos puesto en riesgo a nuestra familia, pero tenemos certeza y convicción de que nunca, nunca hemos estado tan cerca. No se nos puede escapar la libertad venezolana. Este es el momento de apretar, porque nunca hemos llegado tan lejos. Así que pronto vamos a celebrar en Caracas y en democracia. Muchas gracias. Finalizo con esta. Se ha hablado de futuras elecciones, que esté vigilada por el medio planeta, pero tal como Maduro lleva las viendas del país, esto cada día parece más improbable, ¿no? Se para abriendo de la comunidad internacional, ¿no? ¿Crees que como última opción, ya lo dijo, comentó así brevemente Leopoldo López, es necesario una intervención militar? Los venezolanos estamos empujando con todo, presionando con todo y dándolo todo para que en compañía de la comunidad internacional podamos materializar elecciones libres en Venezuela, presidenciales. Por supuesto, nunca nos vamos a presentar un fraude. Nunca vamos a validar la mamarrachada, la sinvergüenzura y el abuso que Nicolás Maduro quiere cometer, por ejemplo, el 6 de diciembre. Pero tenemos que seguir empujando para buscar unas elecciones libres y transparentes en Venezuela. Si eso no es posible, estamos dispuestos a ir hasta donde haga falta. Los venezolanos, esa es nuestra ruta y quiero ser muy claro, nosotros pensamos que con la comunidad internacional y con el apoyo y la fuerza del pueblo de Venezuela, unas elecciones en Venezuela son posibles. Pero nunca nos vamos a rendir y vamos a llegar hasta la libertad, con todo lo que eso implica. Nosotros no somos un pueblo de esclavos, no nos vamos a dar a arrodillar y no nos vamos a rendir. Así que, todo lo que haga falta por la libertad de Venezuela lo vamos a hacer. Los venezolanos pueden saber que cuentan con nosotros y que nosotros contamos con todo el pueblo de Venezuela para materializar el sueño de tantos millones y de tantos años. Tengo un segundo, por favor. Mira, como joven que eres, la mayoría de los venezolanos que están aquí en España, la diáspora venezolana, son jóvenes también. ¿Qué le dirías a todos ellos que muchos están, bueno, les ves, están como deprimidos, discusionados, están muy preocupados y lo están pasando muy mal también? Uno, ayudemos a todo el que apodamos en Venezuela. Todo el que pueda mandar para Venezuela algo de medicina, algo de comida, algo de dinero, hagámoslo porque este es el momento de unirnos humanamente para evitar el sufrimiento lo más posible. Dos, aprendan todo lo que puedan. Quédense con todo, con cada esquina de Madrid, quédense con cada aprendizaje del mundo porque eso es lo que nos toca construir ahora en Venezuela. Agarren ideas de negocio, estudien, abran los ojos al mundo porque esa modernidad es la que vamos a llevar a Venezuela para transformar la realidad de nuestro país y para que siempre nos sintamos muy orgullosos de ser venezolanos y de traer a nuestra casa las mejores ideas para el beneficio de nuestro país. Así que todo esto es un aprendizaje, las cosas pasan. Miren a Leopoldo López después de siete años con su familia, esto mismo lo vamos a celebrar nosotros en Venezuela y en Libertad. Muchas gracias, John. Gracias. Gracias.